Yo lo que voy a hacer es que... Voy a vender esta Por lo que me costó Se supone que tenga 10.000 pesos más de lo que tenía antes Y a ver si puedo Comprarme este que era Soypins Y está en la primera etapa todavía Se supone que sea Soypins Y me compro este Debo coger este Ya este dejó de ser mío Y... Aján que voy a... A cosechar Aquí llegamos ya el terreno Es mucho más grande que aquel Y el Soypins Es mucho más caro también Abajo No sé si es aquí Oh, aquí Wow Vamos a dar bien para adelante Ok, vamos a ver cuánto me dice 14.000 Con un trailer completo Con un trailer completo Aquí traigo Aquí traigo el último viaje que tengo que hacer para aquí Todavía está en mejor precio Sigue bajando Está peor que ahorita Pero está mejor que todos los demás Un poquito más Un poquito más pa'lante Creo que era un poquito más pa'lante ¿Dónde está? ¿Dónde está? No voy a pegarme mucho a la pared Creo Ahhhhh Ahhhhh No 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 voy a pegarle Esto más pa'lante Sin darle Ok, ahí está Hice 14.000 lorita Y con este poquito que hice aquí Hice 3 mil más, hice 17 mil Con el 18 mil 18 mil en el tejeno Que aunque me dio menos cosecha Y era más grande Me dio más cantidad de dinero Yo vendí el tejeno de nuevo, el de la cosecha Así yo puedo seguir haciendo en todos los demás Cosecharlos todos, vender cosecharlos todos Pero ahora quiero comprarme uno Para empezar a sembrar Porque en eso me quiero quedar Quiero uno que tenga bastante espacio Pues si acaso quiero comprarme Gallina, caballo o alguna clase animal Pues ya tengo eso también Ok, después de estar buscando por ahí Esto que está más cerca, el precio más bajito Me dio suficiente Con los dos trabajos que hice De comprarme este y este El 21 y el 18 Pero Este tiene maíz Y este tiene wheat Pero el wheat todavía no ha crecido Este está invertido todavía Creo que esta es la primera o segunda etapa solamente Pero ya este está Ready para cosechar Lo malo de esto es que como es maíz Necesito un cabezal diferente Que el que yo tengo Pero va yo no tener que comprarlo Porque pues No tengo que comprar Todas las cosas aquí Yo puedo alpliar las cosas también Pues yo lo que voy a hacer Para no comprar Lo voy a quilar Entonces escogí el 18 Porque en la parte atrás El 18 es bastante plano Tiene árboles Pero es bastante plano Para ponerlo Los animales Y Puedo sembrar También Hace el 21 pues Porque los chavos me sobraron Y el terreno es grande Y yo con eso puedo seguir agrandando Más terreno todavía Pero necesito Un plow Para después del maíz Tengo que pasar el plow Obligado Si no No puedo sembrar Más nada Entonces yo lo que voy a hacer Es que voy a ir a Alquilar el cabezal de maíz Para mi harvest Y cosechar Entonces El terreno que está allí Ya estoy aquí en la tienda Voy a ir a buscar entonces El cabezal Que es para maíz Aquí abajo Maybe me salga alguno Bueno Es girasoles Los que están aquí Tengo que venir acá arriba Con heres Aquí está el cabezal De Para maíz No tengo suficiente chavo Para comprarme Ni el más barato Pero aún así No es para el mío Tengo que buscar Que diga el 10.90 Estoy diciendo este Este puede cosechar Maíz Y Girasoles Y algunos Son solo Pero Este es 9 metros Y este es 12 metros El precio es diferente Si yo un 2X Abajo me dice Que cuesta 3.400 Alquilarlo Por una hora Pero yo lo que voy a hacer Es que voy a alquilar este Por 3.400 Porque no tengo suficiente chavo Para comprarlo Y me lo puedo llevar El de aquí mismo Es bastante pequeño No tengo que montarlo En ningún lado Si fuera más grande Entonces tendría que buscar El cajetón Para Llevármelo Pero es casi Pero es casi igual De ancho Que el Que el Que el Tractant Que el Harvesting Por eso Me gusta comprar Este Aunque me gaste Muchos chavos Porque como Es mucho más ancho El cabezal que tiene Para todos los demás Te avanzo más Imagínate Yo cosechar un tejeno Bien grande Con este cabezal Que tiene puesto Ahora mismo Vamos a tardar Un montón Y ya llegué Porque es este Entonces tengo que darle Unfollow al header Es Es un poquito más ancho Cuando se Abre completo Y ahora lo prendo Ok Ya estoy terminando De cosechar esto Que es el maíz Para ir Y devolver El cabezal Pongo Fold Para que se Haga más Pequeño Y vuelvo A la tienda Para Devolverlo Entonces Allá arriba También está El El tractor Voy a vender Májito A comprarme Un plago Voy a alquilarlo Cualquier o otro Porque no siempre Lo necesito Para Entonces Pasar Cero ese tejeno Porque como tenía maíz Creo que Con el maíz Si necesito Pasar el plago Para poder Sembrar otra cosa Si no Dice que tengo que hacerlo Creo que me baja Dejar el harvester O algo así No puede salir No puede salir ahí Y eso no es lo que quiero Quiero el cabezal Pongo aquí Que dice return Y lo devolví Entonces me cobraron Más que los 3.000 pesos Al principio No me cobraron Más nada por hora No lo necesito No lo necesito Más nada Y ahora Voy al Tractor Y Vacío todo el maíz Hace ahí Compro el plago Y empiezo a hacer El tejeno Tuve suerte Que el mejor precio Para el maíz Era aquí En el restaurante Que esté entre medio De la tienda Y mi tejeno No tengo que irme Muy lejos Eso fue lo buenísimo Entonces el cabezal Me costó 3.000 pesos Alquilarlo Y me hice 8.000 Significa que como Unos 4.000 pesos Por encima De ganancia Porque alquile el cabezal Y me gane 4.000 No sé Yo voy a dejar Voy a llevar el 3.000 A uno de los tejenos Porque tengo que buscar El plago Para empezar a hacer el plago Alquile este plago Voy a ir a hacer el plago Y Terminar el tejenito Para empezar a sembrar Entonces con esto mismo Yo puedo agrandar El tejeno Para que No cheque Si viene en cajo Puedo agrandar el tejeno Para que Pueda sembrarme más Puedo Empatar dos tejenos Ahora mismo Si miras el mapa Mano izquierda Pues el 20 y el 21 Está separado Por una línea Infinitita Yo puedo pasar el plago Por el mismo medio De esa línea Eliminarla Y empatar El 20 y el 21 Ok Esta es la última línea Que voy a hacerle Hago acomodarlo bien Solo que lo tenga En la posición Que quiera Pongo un 2L1 Pongo Allow Create Fields Y pongo Lower Plow Mido bien Y voy arrancando Aquí estoy agrandándolo Esto tú tienes que hacerle El tejeno Siempre que Tienes alguna planta Que te exija Plow después O si quieres Agrandar el tejeno Un poco Puedo agrandarlo Hasta el límite De mi De mi tejeno Pero no lo quiero Muy grande Porque después No puedo ponerle Cosas Dejo un chivo Allí Ahora mismo Yo lo quiero Hasta aquí Porque lo dejo Ahí Ese puntito Que está ahí No me gusta Trato de Lo levanto Para que no haya Problemas Esto es la manera Que lo quiero Y sin querer Lo jalo Me voy a Show Pongo Lower Plow Ese Esa puntita Que queda ahí Ya está bien Así Bastante bien Ahí Y ese chispito Que quedó Ahí Aquí Tener un poco Cuidado Porque si te vas Muy para allá Entonces Agrandarte más El tejeno Para allá Tengo un dolorcito De cabeza Pero Eso puede pasar Pero lo depeo Lo quiero Así Pongo Pongo Mundo el triángulo Pongo Ahí dice Limited fields Cuando pongo Luego el plow Solamente le pasa El plow Al Tejeno Que tú hiciste Si pongo Al lado Create fields Entonces Ahora puedo Agrandar el tejeno Como yo lo quiera Voy a entregar esto Para Entonces Traer El Seeder Para poder Sembrar Tejeno Este Gracias por ver el video.